Música Libro Club Huitzilín de Faro Indios Verdes A través de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México Y la Red de Faros Presentan Cuentos para una noche de insomnio De Jorge Estrada Araceli Araceli es mi mejor amiga Ella es muy fría Y es muy flaca Y tan pálida como la carne de coco También tiene una boca pequeñísima Tanto que solo puede comer espaguetis Y tomar bebidas con popote Pero ella está acostumbrada Porque así es desde bebé Una vez me contó Que al momento de nacer Los doctores creyeron Que en lugar de boca Tenía una peca Y que cuando bostezó Pensaron que más bien se trataba de un lunar Por eso habla tan bajito Y casi nadie puede escucharla Claro que yo sí A mí No me cuesta ningún trabajo Tengo muy buen oído Tal vez por eso somos tan buenos amigos Ella habla Y yo escucho Todo el tiempo en la escuela Lo pasamos así Nosotros dos solos La verdad No sé qué haría sin ella Las cosas que me platica Son siempre curiosas Pero lo que más disfruto Es cuando me hace reír Al contarme alguno de sus sueños Que son siempre muy raros Es difícil de imaginar Pero esa boca tan chica Es como un gotero inagotable Que expulsa Los más increíbles sueños Como el que me contó La mañana en que comienza Esta historia Un sueño Que si no era el más extraño Si fue al menos El que más consecuencias le trajo Aquella noche Araceli se soñó En un gran campo despejado Mientras en el cielo Justo arriba de ella Flotaba un enorme bombón rosado Ella Al descubrirlo Saltaba emocionada Para alcanzarlo Dando brincos altísimos Era uno de los sueños Más felices que había tenido Hasta que de pronto El bombón le cayó encima Aplastándola por completo Entonces Despertó sintiendo en su interior Que esa Había sido su más dulce pesadilla Por el susto Me dijo Amaneció con la frente sudada Su perro Que dormía junto Se despertó por el grito Y para ver si estaba bien Al acercarse a la cama Y tras olerla Se puso a lamerle Las plantas de los pies Haciéndole muchas cosquillas Araceli Araceli se extrañó Pues su perro nunca Hacía eso No fue sino hasta que Se limpió el sudor De la frente Cuando se dio cuenta De lo que pasaba Había amanecido Oliendo a bombón Bueno No olía En realidad Apestaba a dulce El olor Era fuertísimo Sus padres Se despertaron Por el intenso aroma Y hasta le preguntaron Si había desayunado bombones Araceli no se preocupó Al contrario Tan feliz estaba Que decidió No bañarse Esa mañana Para llevar su olor A la escuela Y vaya que si Fue un éxito De pronto Todos los niños y niñas Que antes no le hacían caso Ahora querían ser sus amigos Yo que llegué tarde esa mañana No pude ni siquiera verla Pues estaba rodeada Con nuevos amigos Y era imposible acercársele Todos querían sentarse a su lado Y de vez en cuando Chuparle un brazo O las rodillas Al principio Fue divertido para ella Pero luego Comenzó a sentirse incómoda Con tanta gente a su alrededor Por más que gritaba Que la dejaran sola Nadie la escuchaba Ni siquiera la entendían Creían que reían O que trataba de cantar Y todos se ponían a cantar Para seguirle la corriente Eso sí Sin dejar de aspirar El aroma a caramelo Que tenían sus dedos O de plano Arrancándole Si se descuidaba Cabellos enteros Yo estaba muy triste Porque sin ella Me encontraba Más solo que nunca Ese día Lo pasé sentado En el fondo del patio Extrañaba su voz Y los sueños Que ella me contaba La comida No me sabía nada Estaba seguro De haber perdido A mi mejor amiga Al terminar las clases Araceli Tuvo que ser rescatada Por el conserje Pues a la salida Una pandilla De perros callejeros La comenzó a lamer Hasta dejarla empapada De baba Yo me fui solo Caminando a casa Sin saber cuánto Sufría Araceli Su olor ya no le gustaba La mareaba Y empezaba A empalagarse De sí misma Aquella tarde Se bañó Más de siete veces Pero Por desgracia El aroma no desapareció Araceli Lloró en voz bajísima Encerrada en su cuarto Las lágrimas En vez de saladas Salieron tan dulces Como gotas de miel Fue el peor día De su vida Se retiró A dormir temprano Esperando Que en su sueño Otra cosa la aplastara Pero nada la aplastó Esa noche Soñó que por la calle Encontraba una bufana morada Al ponérsela en el cuello Comenzaba a hablar En un idioma extraño Similar al ruso Araceli no comprendía Nada de lo que decía Porque no sabía ruso Eso la angustiaba mucho Y trataba de quitarse La bufanda Pero ya no podía El nudo Era imposible De desanudar Y despertó Al día siguiente En la escuela Por suerte La dejaron en paz Y es que Núñez Llevó al salón Un regalo Que le había traído A su papá Del extranjero Era un plumón Con el cual Si le pintabas bigotes A alguien en una fotografía Le salían los mismos bigotes A la persona retratada Después de probarlo Con la maestra de español Y ver cómo le crecía Un largo bigote espiral Todos dejaron a Araceli Y se fueron corriendo Tras Núñez Y su plumón nuevo Esa mañana Me encontré otra vez Con Araceli En el fondo del patio Cuando llegué Ella me estaba esperando Al localizarme Se me quedó mirando Y sonrió Su boca Parecía una luneta Mordida a la mitad Desde entonces No nos hemos vuelto A separar Comemos juntos Mientras me cuenta Sus últimos sueños Yo Hace poco Le regalé Un paquete De popotes rallados Sus favoritos El olor sigue en ella Pero ya parece acostumbrada Lo único molesto Es espantar A las moscas Y abejas Que se le acercan Pero en eso Yo la ayudo Estoy tan contento De recuperar A mi amiga Que no me importa A partir de esos días Araceli Se va a dormir Con la esperanza De que algo distinto La aplaste en sus sueños Si no es un globo con agua O un chorro de jabón Al menos algo Que huela muy fuerte ¿Qué tal Que le aplasta Una cebolla Caca de hipopótamo O un zorrillo Eso podría ser Mucho peor Y colorín colorado Esta historia Ha terminado Hasta la próxima Una producción De Faro Indios Verdes Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook e Instagram Como Faro Indios Verdes Twitter Arroba Faro Indios Verde Secretaría de Cultura De la Ciudad de México Capital Cultural de América De la Ciudad de México www.albertasglobal.com ¡Gracias!